Bueno, muchas gracias. Es turno de mi última ponencia. Vamos a estar recolectando sobre el final de la misma las preguntas que le quieren hacer al panel. Bueno, el doctor Mariano Groizo es médico por la Universidad de Buenos Aires y máster en Healthcare Informatics por la Universidad de Londres. Es cofundador de Darts Health, startup creadora de la enfermera virtual Diana para el Ministerio de Salud de San Luis. Lideró la industria de salud de IBM Latinoamérica hasta 2017. Trabajó en Londres en el programa de informatización del sistema de salud inglés y como director médico y desarrollo de negocios en salud para IBM América en British Telecom Londres. Hola, gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Mariano Groizo, yo soy médico e informático, así que un bicho raro, pero bueno, somos varios bichos raros acá. Y también soy emprendedor, así que desde ese lado también, un bicho raro. Pero bueno, tengo una carrera corporativa larga anterior a ser emprendedor, así que ya que nombraron tanto a Watson y a IBM, creo que todos los speakers los nombraron. Así que les voy a contar un poco. Yo lideré la industria de salud en toda Latinoamérica en IBM durante siete años y una de las áreas más grandes que teníamos era el área de Watson. Sobre todo estuve cuando se creó todo el área de Watson Health. O sea, no sé si todos conocen el nombre de Watson, pero Watson es como la supercomputadora de IBM de inteligencia artificial. fue de los primeros proyectos de los que se empezó a hablar de inteligencia artificial y los más marketingados. Entonces empezamos un proyecto de investigación, y IBM tiene como 12 centros de investigación en todo el mundo, donde se hacía pura investigación, pero compitió en Estados Unidos con un programa de televisión que hay de cadena nacional allá en Estados Unidos, de preguntas y respuestas, que es una especie de, quiere ser millonario, que se llama Jopardy, muy conocido, y donde te daban respuestas y vos tenías que ir diciendo las preguntas, te daban pistas, y supuestamente era muy difícil para una máquina poder responder. Bueno, compitió Watson con los campeones de Jopardy históricos y les ganó por lejos. Y Watson no estaba conectado al internet, estaba todo en una máquina. Al otro día que Watson le ganó a estos contrincantes humanos, firmó con 8 hospitales de Estados Unidos para desarrollar aplicaciones de salud IBM con Watson. ¿Por qué? Porque salud es el área más grande y más importante de Watson. Por toda la información médica que hay que es imposible procesar por los médicos. Así que, bueno, un poco les quería contar cómo funciona. Y para terminar mi historia, una vez que Watson empezó a tener mucha demanda, se creó, digamos, el área, el departamento de Watson, en todo IBM, en New York. Y a los pocos años, al tener tanta demanda de cosas médicas, se creó Watson Head en Boston, que es un hub de biociencias en Estados Unidos. Con un montón de gente de investigación, así como acá el speaker anterior que tuvimos. Así que, bueno, les cuento un poco cómo funciona un sistema cognitivo. Watson es un sistema cognitivo, sobre el que está un poco, algunas en inglés lo saben, pero la idea es que Watson puede leer y entender muchísimos documentos en muy poco tiempo. Y lo importante acá es que puede entender datos estructurados y no estructurados. Y en el caso médico, en la salud, el 80% de la información está en datos no estructurados. A los médicos les gusta escribir en texto libre más que en campos. Entonces, esa información generalmente se perdía. Acá lo que hace Watson es poder entender la semántica, entender de qué se está hablando, entender las oraciones, aparte de entender a Watson, lo que hace también es razonar. ¿Por qué? Porque analiza toda esta información. Piensen que Watson, Watson Head ya, cuando se formó Watson Head, analiza millones y millones de historias clínicas de gente de todo el mundo. Uno de los spin-off de Watson, no de Watson, perdón, de la Cleveland Clinic de Estados Unidos, un centro top de salud de Estados Unidos, se llama Explorys. Tiene historias clínicas de gente de todo el mundo que va a la Cleveland Clinic. Watson Head compró Explorys y sumó 3 millones de historias clínicas a su nube de Watson en salud. Entonces, para que Marisa se quede tranquila, esto está anonimizado, pero sí, se le vendió y IBM compró exactamente toda esta información anonimizada en Estados Unidos, está permitido, pero le permite sacar información de tendencias, información de prevención de lo que va a pasar, de lo que puede llegar a pasar con estas personas. Bueno, entonces, para seguir con esto, Watson razona y te da recomendaciones. Te da recomendaciones basadas en medicina de evidencia, que eso está, digamos, en medicina muy importante, en la medicina basada en evidencia. Watson usa medicina basada en evidencia con toda esta información que tiene cargada. Y después, nada, aprende, porque los espartos que van cargando a Watson, le van cargando toda esta información y va a poder ofrecer opciones de decisión. Entonces, y aparte va a quedar todo documentado cómo se llegó a esa decisión, que eso también es importante. Y Watson va aprendiendo y mejorando en el tiempo. Cuanto más información que tiene, más va aprendiendo y más va mejorando. Para que sepan, el proyecto estrella de Watson es Watson Oncology, que nombró Cecilia antes. Pero, te corrijo una cosita, Cecilia, disculpame, Watson Oncology no diagnostica. Watson Oncology hace tratamiento. Da opciones de tratamiento. ¿Y por qué? Esto es muy importante entender acá en el Colegio de Abogados. Cuando empezó con esto, IBM, empezó con el tema diagnóstico. Pero que se dio cuenta todo el peligro legal que hay ahí al diagnosticar. Entonces, decidió que no, que no va a diagnosticar, sino va a ofrecer tratamiento. En el caso de Oncology. ¿Ok? Para no tener ese problema legal. Pero bueno, vos sabés más que yo de eso. Así que... Pero bueno, vamos a la siguiente. Bueno, un poco para que entiendan los humanos, tenemos un montón de habilidades que somos muy buenos. Como el sentido común, los dilemas, la moral, la compasión, la imaginación, soñar, las abstracciones, generalizaciones. Bueno, los sistemas cognitivos son muy buenos en entender el lenguaje natural. Watson entiende el lenguaje natural cuando uno habla, entiende de qué estamos hablando. Es muy bueno también, como nombraban antes, en la identificación de patrones. En el caso de las biografías, las resonancias. Bueno, hay miles de Watson distintos. Uno de ellos es un Watson que se usa para identificar imágenes. Y de vuelta, digo lo que dijo él, no va a reemplazar a los radiólogos, sino que lo que pasa es que hay muchos errores humanos con los radiólogos cuando ven un montón de imágenes en poco tiempo. Y lo que va a hacer Watson es decir, mirá, te estás comiendo esto, esto y esto, fíjate bien. Entonces va a complementar a los médicos, va a complementar a los radiólogos. Después es muy bueno Watson encontrando conocimiento y también eliminando muchas veces prejuicios o sesgos que tienen los médicos en general. Bueno, digamos, la inteligencia artificial puede tener ciertos sesgos de los que la programaron, pero no va a tener los sesgos de un humano que tiene sus propios sesgos de su vida, de cómo se maneja en la vida. Entonces esta es una máquina y no va a tener esos sesgos. Y después, bueno, tiene una capacidad ilimitada, ¿no? Bueno, entonces la idea es que hay tres clases de servicios conectivos acá con Watson. Es la pregunta, pregunta y respuesta en lenguaje natural. Primero, después el descubrimiento, descubrir insights, información de un repositorio de datos, en este caso el corpus, el corpus acá de Watson es la salud o la información de salud, de datos no estructurados y de datos estructurados. Y después la decisión, ¿no? Transparencia, evidencia de soporte y confidencia en las respuestas que da y por qué da cada respuesta. Bueno, entonces, hablando un poco o resumiendo, entiende el lenguaje natural, genera y evalúa hipótesis, se adapta y aprende, razona, explora y visualiza. Watson es muy visual, todo con gráficos de cómo va llegando a las conclusiones. Y algo muy interesante es que no solo Watson ve, porque Watson, con todo el tema de identificación, de radiografías, está viendo de alguna manera, sino que ahora está también empezando a oír y a experimentar otros sentidos, hasta olores. Entonces, eso también va a hacer que cada vez tenga más capacidades. Yo estuve en un evento IBM donde todo el almuerzo del evento para los clientes fue hecho con una receta de Watson. Preparó el menú e inventó comidas con recetas nuevas que nadie nunca se le ocurrió mezclando ingredientes que, bueno, y la verdad fue comible, estuvo muy bueno. Bueno, un poco en salud, la estrategia cognitiva es que puede abarcar distintas áreas. Entonces, lo que siempre se estaba usando era todo lo que es el conocimiento publicado, papers científicos, libros, protocolos médicos, promedios poblacionales. Y ahora con Watson también estamos integrando toda la información de las historias clínicas, de las imágenes médicas, laboratorios, todos los datos que cuenta el paciente. Estos son todos los datos observacionales. Bueno, y después, algo que tiene que ver con la salud general, pero que tiene que ver con la inteligencia artificial. Hay un desborde de información, ya contaron que la información médica está duplicándose cada vez, cada menos años. La exploración de datos médicos que hay, como todos los wearables, las historias clínicas cada vez más digitalizadas. Todo eso, a los médicos les cuesta más estar al día con todo eso. Después, la demanda supera la oferta. Esto es lo que es importante, sobre todo en Watson Oncology. La demanda para servicios oncológicos va a crecer en el futuro un 42%, pero la oferta de oncólogos crecerá solo un 28%. Entonces, acá tenemos un problema donde Watson Oncology puede servirnos mucho. Sobre todo, Watson Oncology se está usando en lugares remotos, como segunda opinión. En Tailandia, el hospital más importante de Tailandia compró Watson Oncology justamente para todo el turismo médico que viene de todo Asia, Tailandia, para poder tener una segunda opinión, no tener que viajar a Estados Unidos. Obviamente es una herramienta de marketing también, que el hospital usa, y los pacientes van porque está Watson, pero se lo cobran, se lo cobran a los pacientes. Entonces, después, los pacientes no son ofrecidos todos los posibles tratamientos. Hay menos del 20% de los pacientes oncológicos que son ofrecidos en clinical trials, y la participación en los ensayos clínicos o trials es del 3%. Entonces, acá también hay un Watson que se llama Watson Clinical Trials, que tiene que ver con todo esto de conectar a lo que son los pacientes con los laboratorios para todo el tema de clinical trials, allá de los ensayos clínicos. Y después, bueno, también es importante mencionar que los pacientes cada vez participan más en sus decisiones de salud. Solo la mitad de los pacientes recibe información clara de los próximos tratamientos. Acá también quiero nombrar que hay también otro Watson, que se llama Watson Drug Discovery, que sirve para todo lo que es descubrimiento de nuevas drogas para las farmas. Lo que antes se tardaba años en descubrir nuevas drogas, lo están haciendo en meses. Lo que también tardaban años en analizar genomas y en descubrir proteínas, que son las proteínas indicadoras de tumores donde actúan las drogas. Eso está bajando de años a meses con el Watson Drug Discovery y con el Watson Genomics. Watson Genomics se está usando en 13 centros genómicos de Estados Unidos en este momento. Bueno, y ahora les quería contar algo, digamos, no tan estratosférico, sino algo más real, que está pasando ahora. Yo hace un año y pico me fui de IBM. Somos cuatro ex-IBM que creamos una startup de innovación en salud, inteligencia artificial en salud, conocimiento que tenemos del tema, de Watson, etc. creamos DIANA, que es una enfermedad virtual potenciada, está armada con Watson justamente, para apoyar a pacientes de enfermedades crónicas. Esto lo lanzamos este año, este año lo lanzamos con el gobierno, el gobierno de la provincia de San Luis. Ellos querían ser el primer Watson en salud en Argentina y dijimos, ¿por qué no? Se pueden hacer cosas en Argentina, inclusive en años de crisis, con el gobierno, ¿no? Uno piensa siempre en todos los posibles obstáculos, toda la gente que te dice, no, bueno, Watson es en Estados Unidos, en países más desarrollados. Yo hace cuatro años presentaba Watson acá a los oncólogos en Argentina y me miraban con cara de, estás loco, algún día, viste, el futuro, estás hablando, viste, de algo estratosférico. Y no, este año lanzamos el primer Watson en salud acá en la Argentina y bueno, con el Ministerio de Salud y de Tecnología allá de San Luis es para el manejo de pacientes diabéticos. Esto es, en vez de todo el ministerio de la provincia tener un call center para manejar a todos los pacientes, directamente tienen a Watson en el teléfono y puede ser un coach virtual o una virtual para el manejo de estos pacientes donde el coach le va preguntando si se hizo las mediciones, si tomó los medicamentos, todo esto está armado con el Colegio de Médicos y la Fundación de Diabetes de los Médicos de la provincia de San Luis, donde ellos están involucrados desde el principio en el proyecto, ellos apoyan mucho este proyecto y los médicos ahí lo que hacen es programar y entrar todas las rutinas de estos pacientes, la rutina de desayuno, de almuerzo, la cena de cada uno de estos pacientes diabéticos y todos los medicamentos que tienen que tomar. Y todo esto, digamos, ahora estamos haciendo un piloto de 20 pacientes y el mes que viene empezamos con la segunda fase, que son 7.000 pacientes diabéticos, son todos los pacientes diabéticos de la provincia. Entonces esto va a poder permitir prevenir un montón de complicaciones, ustedes saben que el 50% de los pacientes crónicos no toman la medicación o la toman mal y eso trae muchas complicaciones, cosas que se podrían prevenir. Entonces la idea acá es prevenir. Esto va a tener varias fases, después va a tener también alertas a los médicos, a los familiares, esto va a tener una plataforma, está en la nube, esto está en la nube, este guacho está en la nube, y se integra con la historia clínica del gobierno, o sea, de la provincia de San Luis, la historia clínica electrónica que ya tienen ahí, esto se está integrando. Y bueno, nada, era contarles un poco algo de realidad y de algo local. Me parece que ya... Ah, bueno, la idea un poco es que entiende cuando el paciente habla y bueno, también estamos haciendo un ejercicio de usabilidad, estamos entendiendo cómo funciona esto para los pacientes. Es algo disruptivo acá en la Argentina y vamos a ver qué es lo que nos... Vamos a hacer todo un análisis después, justamente con un WhatsApp para ver cómo funcionó esto usando la imagen natural. Vamos a tener pacientes del sistema público y pacientes del sistema privado. Vamos a tener 10 pacientes públicos y 10 pacientes privados, así que vamos a poder ver cómo salió esto, ya les contaremos. Y bueno, acá hay algo más técnico de gráficos, o sea, el usuario habla, eso traducido por Watson a texto, después es procesado por Watson y pasado de vuelta a lenguaje, ¿no? A voz. Y bueno, para terminar, un resumen, esto se está usando en pacientes de diabetes tipo 2. y nada, creo que ya conté todo, así que los dejo para si quieren después hacer alguna pregunta. Bueno, vamos con la primera pregunta para el doctor Groizo, Groizo, uno de los máximos valores de la inteligencia artificial sería la posibilidad de realizar diagnósticos por imágenes de un modo más seguro y que eficiente. Sin embargo, mencionó la decisión de no usar Watson Oncology para hacer diagnóstico. ¿Se trata de una decisión global o limitada a determinados países? ¿Se pensó como temporaria hasta adquirirse una mayor experiencia? A ver, esto es muy dinámico y va cambiando día a día. O sea, cuando empezó Watson en salud, hacía diagnóstico, después, hablando con varios abogados, decidieron hacer tratamiento, sobre todo en el Oncology, pero después vino el Watson Radiology, donde hace una especie de diagnóstico, no define nada, pero le tira opciones, orientaciones a los médicos. El que decide al final es el médico, pero le tira opciones, le dice, acá puede haber esto, acá puede haber esto, así que ahí está haciendo una especie de diagnóstico. En el Oncology no, en el Oncology hace solo tratamiento. ¿Dónde y cómo guarda la información? Para Diego Fernández, ¿dónde y cómo guarda la información? ¿Cómo obtiene el consentimiento para procesamiento de datos? ¿Analizan la información? Respecto a toda la información que nosotros tenemos, en lo que es protocolos de investigación, hay un consentimiento informado con cada uno de los pacientes. Una vez que se firma eso, la información va por todo encriptado y todas las normas de seguridad correspondientes a la nube, nosotros tenemos todo en Amazon. Procesamos en Amazon, devolvemos ese informe que mostré ahí en la presentación y se borra la resonancia de Amazon, o sea, no queda ningún registro de nuestra parte. En particular, nuestras investigaciones fueron lo de resonancia con Flenny, entonces Flenny nos manda las cosas a Watson, se analiza todo, devolvemos el PDF y las segmentaciones de lesiones, eso queda en el servidor de datos de Flenny y todo lo que estaba en Amazon se borra. Con Nueva York fue ligeramente distinto, la gente de Nueva York no autorizaba sacar los datos del hospital de Nueva York y entonces lo que hubo que hacer fue mandar nosotros el código de análisis a Nueva York, a Monsinae, ellos ejecutaban los análisis y nos devolvían directamente las matrices de los valores poblacionales de cada uno de los datos que se analizaron y nunca tuvimos acceso nosotros a los datos. Entonces se va dependiendo de las normas de seguridad. Y para los que no conocen de las normativas en Estados Unidos hay una cosa que se llama IPA Compliance, que es la normativa de cómo hay que guardar los datos informáticos de historia clínica y todos los datos personales de las personas que están en estos servidores. Todo esto se hace bajo norma IPA Compliance, o sea, regulado por la norma IPA, que es, por ejemplo, para poder hacer todo esto con Monsinae, yo tuve que viajar, hacer un curso de IPA de un día y me firmaron el certificado de que yo conozco las normas IPA y recién ahí me abrieron el acceso a mandar mi código para que ellos lo ejecuten. Eso no significa que me dieran los datos, nunca me dieron los datos. Bueno, esta no va dirigida a nadie en especial, así que hay que le tomar. destacan los médicos los méritos de incorporación de la inteligencia artificial, pero ¿qué pasa con la responsabilidad de los que introducen los algoritmos para resolver cuestiones de salud? ¿qué pasa con la responsabilidad del productor, del diseñador, del desarrollador, lo que para mí encuadra en las normas de consumidor o productos defectuosos de la Unión Europea? Para mí hay otra figura para analizar ahí, además del que la desarrolla indiscutiblemente, que va como un productor, del sujeto que tiene el deber de mantener esa inteligencia artificial. Que, hablando en términos no de responsabilidad médica, que como dijimos es subjetiva, hablando en términos de aplicación de una responsabilidad objetiva, basada en una actividad riesgosa, o teoría de riesgo creado, cosas riesgosas, encuadraría al sujeto que tiene que mantener la inteligencia artificial actualizada, imagínense, en un vehículo autónomo, la persona que le tiene que cargar las nuevas rutas, las nuevas leyes de tránsito, etc. Esa persona para mí encuadraría en la figura del guardián, o sea que también tiene una responsabilidad objetiva, o sea que teníamos por un lado el productor de la inteligencia artificial, que es el que la desarrolla, el que la hace, el que la entrena, que ahí obviamente van a intervenir varios sujetos, pero como sabemos la responsabilidad es solidaria de todos, y después hay un sujeto que la va a mantener, que la va a actualizar, que puede ser el mismo, o puede ser un tercero, y en ese caso para mí encuadraría en la figura del guardián, en la medida que utilicemos un supuesto responsabilidad objetiva. Fue muy técnica mi respuesta por ahí, pero se apuntaba a eso. El tema es que la aplicación por sí sola no llega a ser dañosa. El problema es si son riesgosas todas las aplicaciones que se están empleando. Muchas de por sí son, digamos, como tecnologías, no solamente hablando de inteligencia artificial, que son riesgosas y requieren de un control y de una vigilancia. Y, de hecho, hasta hoy comentabas que si tenías que estar regulado por el MAT o no tenías que estar regulado por el MAT, que es un dilema también de que mucha de la tecnología que está registrada por el MAT está informada que existe en el MAT, pero no está, digamos, se aprueba por informes técnicos, no se aprueba por evidencia o experiencia local, o por informes locales. Entonces, mucha de la tecnología que se trae importada está ajustada con otras normativas que no son específicamente las normativas argentinas o no existe una normativa argentina que la regule. En cuanto al caso particular de ustedes, que si tenían que tener una regulación o no, interpreto lo mismo que te asesoraron en última instancia, es decir, el que tengas una aprobación del MAT de beneficia no te perjudica, porque al menos un ente de contralor que tiene una oficina de tecnovigilancia sobre las tecnologías te está dando un visto bueno. Ahora, si la inteligencia artificial va a tener otro rol estratégico, es decir, si va a suplantar la capacidad decisional que hasta hoy ejerce un médico, bueno, es un paso más adelante, estamos haciendo futurología. Hoy por hoy, la decisión es de que no suplante la decisión médica, es decir, la toma de la información estratégica va a estar. Tal vez, hoy lo consultaba por una vieja consulta que le he hecho a un amigo hace muchos años atrás, diciéndole que cuando aparecían las computadoras, si las computadoras iban a poder diagnosticar. Hoy, tal vez, pueda emitir comparativamente posibilidades de diagnóstico, pero ustedes dijeron no queremos que Watson diagnostique porque nos va a tener un problema legal. Bien, ese es el riesgo, es decir, la decisión está en que el ser humano sea el que tome la decisión. Watson igual a, por ejemplo, yo tengo mucha relación con médicos especialistas en diagnóstico por imágenes. Estoy casado con una. Una hija mía hizo arquitectura para una empresa proveedora de tecnología de imágenes, arquitectura en salud. Y tengo una hija pediatra. Así que estoy un poco obsesionado y perseguido por la medicina. Pero, a ver, el diagnóstico comparativo, el diagnóstico existe. Watson no hizo una herramienta más que ayuda al diagnóstico. No decide por decisión estratégica de IBM. Si no, lo haría. Bueno, una para la doctora Danesi. Si me parece que los jueces están habilitados para abrir la caja negra. Gracias por la pregunta porque me acordé que omití algo en la presentación o si estaba escrito no lo mencioné. El tema de la caja negra que como dije están varios instrumentos internacionales es hincapié esto a esto el principio de transparencia y que las decisiones automatizadas se pueda transparentar cómo se llegó a esa decisión y esta idea de la caja negra que quede registrado. Como poder para mí pueden porque, digamos, va a sonar un poco chocante pero si no podemos jueces de dar la orden de que se abra una inteligencia artificial ¿quién puede? Lo que sí me parece que esto es muy delicado porque choca con los derechos de propiedad intelectual y esto es lo que yo no había dicho. Esto, abrir la caja negra y leer la inteligencia artificial y los expertos de inteligencia artificial los invito a corregirme por favor es como pedir a la coca cola que revele su receta en un punto lo cual sabemos que la tienen las personas que no pueden viajar ni siquiera en un mismo avión o sea es algo delicado imagínense el costo que tiene la inteligencia artificial estamos hablando de algo millonario y creo yo que más allá del entrenamiento y todo el kit de la cuestión es el algoritmo cómo está entrenado entonces para mí un juez sí podría y de hecho lo que se busca en como les dije la ley de Estados Unidos el proyecto de UK es transparentar estas decisiones automáticas y poder explicar por qué se tomó una decisión y no otra pero creo que esto puede chocarse sin duda con lo que son los derechos de propiedad intelectual bueno otra pregunta para el doctor Loizo cómo es el manejo de datos de Watson de la historia fiénica también cómo se evita el sesgo en la carga y cómo obtiene el consentimiento informado con Diana Watson Oncology por ejemplo en Estados Unidos está cargado o entrenado miles y miles de horas por médicos expertos oncólogos del Memorial Sloan de Nueva York que es el centro mundial de cáncer eso está está cargado por ellos con la HIPAA Compliance con toda la medida de seguridad digamos el Memorial Sloan que tienen de Nueva York es 50% socio en esto con IBM o sea se lleva 50% de las ganancias en memoria y 50% IBM así que el manejo que tienen ahí la información son las mismas medidas de seguridad que tienen el Memorial Sloan de Nueva York y que tiene IBM para sus propios datos y bebé muy fuerte dentro de lo que es seguridad informática acá en el en el proyecto el proyecto de Diana también está manejado con mucha seguridad esto lo está lo está manejando la gente de allá del ministerio con la gente de informática del ministerio con la mayor seguridad posible para mantener la confidencialidad de los datos así que eso es lo que le puedo decir la verdad que en ese tema digamos el sesgo en San Luis por lo menos lo está manejando los mismos médicos de la fundación de diabetes todavía no tenemos analizado el tema del sesgo estamos en un momento muy inicial digamos es una semilla que vamos a ir aprendiendo y después vamos a ir analizando y vamos a ver qué sesgo hay para después ir mejorando la aplicación en este momento dependemos de la fundación argentina de diabetes y de los médicos locales de San Luis bueno la última pregunta también no va a dirigir a nadie especial dónde y cómo guardan la información de documentos para el caso de que si falla el software yo puedo contar mi experiencia con ANMAT que es más que religiosa una vez que logramos que nos que nos regulen básicamente nosotros tuvimos que escribir la norma para ANMAT para que nos regulen a nosotros cayeron los inspectores de ANMAT con la norma que habíamos escrito nosotros y entonces nosotros habíamos contratado a una gestora que era una abogada que sabía de normativa ANMAT que había hablado con nosotros para que nos escribiera a nosotros los procedimientos de nuestra empresa para que ANMAT nos regulen sobre la norma que nosotros habíamos escrito y llegaron y por supuesto la abogada había tratado de adaptar nuestros procesos al lenguaje del abogado como pudo y entonces vinieron los inspectores y dijeron pero vos acá dice que tu validación de los datos que usamos para entrenar la red neuronal que es yo está guardada en git ¿qué es git? entonces le digo no mirá esto es git entonces de golpe los inspectores no sabían de lo que estaban controlando bueno así que en definitiva lo que terminamos haciendo con la gente de ANMAT fue tratar de dejar procedimientos más o menos genéricos con validaciones locales que fue algo que salió en alguna conversación no me acuerdo quién lo dijo no sé si vos entonces ANMAT nos pidió que enumeráramos cuántos casos de qué centros médicos usábamos para validar que nuestras redes neuronales segmentaba bien y entonces quedó escrito de eso dentro de los procedimientos pero la respuesta es que primero todavía no estamos aprobados todavía no podemos vender esto todavía es investigación y realmente los inspectores fueron en un sentido muy comprensivos y nos dieron a nosotros potestad de que escribiéramos lo que realmente hacíamos porque nosotros lo habíamos adaptado para tratar de llevarlo a algo lo más estándar posible y nos dijeron no no hagan eso traten de escribirlo realmente como lo hacen en ese sentido se vieron y bueno recién que estamos bien caminados la regulación de la ANBA fue hecha por ustedes y aprobada por ellos teniendo en cuenta lo que ustedes le ofrecieron porque hay un desconocimiento total no hay la regulación es en base a la regulación que ustedes le crearon para que ellos no aprueben para ser absolutamente sincero no es que nosotros escribimos un documento de abogada no no nosotros dimos los lineamientos que un abogado tuvo que escribir claro desde ya pero ustedes en el sentido de ustedes como conformación de esa sociedad y ahí es donde participó muchísimo el ex ministerio de ciencia y técnica o sea ahí es donde el grupo dentro de la secretaría de ciencia y técnica hay un ¿cómo se llama? hay un programa que se llama Incubando que es para empresas específicamente de inteligencia artificial y salud entonces el grupo de Incubando nos contactó con Endeavor y con otras organizaciones que nos llevaron a ANMAD nos hicieron hablar con la dirección de innovación de ANMAD y entre todos nosotros es que le dimos forma a esta aventura que en próximos días debería terminar una primera etapa pero es una apertura muy importante que están haciendo el antiguo organismo estatal que en algunos aspectos da muchos resultados pero esto no saben nos necesitó que darle el crédito a los inspectores que vinieron que realmente no era totalmente fuera de su lugar de confort absoluto y se vieron muy abiertos a que nosotros pudiéramos realmente reflejar en una normativa que es muy técnica de abogado lo que nosotros hacíamos realmente como técnicos en computación pero en ese sentido fueron muy flexibles creo que quedó bastante digno bueno damos las gracias a todo el panel necesitamos ahora el coffee break y a las 18.30 seguimos con el tercer panel y último digitalización de la atención y tratamiento de datos sensibles de la atención